hola cómo estás bienvenida aquí a tu canal sueño por maquillaje te doy la bienvenida si eres nueva te invito a suscribirte y que me des like me comentes que te parecieron los vídeos bueno chicas en este vídeo quiero dar la apertura a una serie de vídeos que voy a estar subiendo que se van a tratar de maquillajes elaborados con cuartetos de visu visu es una marca súper económica que tiene variedad de productos cuartetos correctores bases labiales la encuentras aquí en la ciudad de méxico y en distintos estados de la república son muy muy buenos sus productos y yo quiero empezar a hacer una serie de vídeos maquillándome con cuartetos visu y productos visu entonces hoy le tocó al cuarteto número 38 este cuarteto trae unos tonos preciosísimos trae este morado oscuro lila claro rosa claro y este rosa como tornasol les voy a hacer el swatch la verdad es que son preciosos los tonos y pues yo les quiero mostrar cómo realicé un maquillaje con este cuarteto utilizando este cuarteto y pues chicas espero que me dejen todo su apoyo aquí abajito en los comentarios que les pareció que les gustó el labial que estoy utilizando es uno de visu en el número 134 entonces chicas bienvenidas y si quieren saber cómo realicé este maquillaje quédense a ver todo el vídeo completo nos vemos en un próximo vídeo bueno chicas comenzamos aquí yo ya tengo elaborada mis cejas ya tengo un vídeo grabado de cómo las hago ya apliqué mi primer estoy utilizando este de visu en todo mi párpado móvil y lo seguí con esta sombrita de visu en tono vainilla y voy a pasar a las sombras voy a estar utilizando el cuarteto número 38 de visu el tono moradito el segundo de la paleta lo voy a aplicar por toda la cuenca de mi ojo este lo voy a utilizar como tono de transición chicas en mi párpado móvil voy a estar aplicando el tono rosa este lo voy a aplicar por todo todo mi párpado móvil chicas regreso al primer moradito que tome es el más clarito y lo voy a volver a aplicar voy a difuminar muy muy bien con una brochita bien esponjosita y en el ángulo interno de mi ojo voy a poner con una brochita pequeñita el tono más clarito de la paleta chicas es este rosa claro perdón chicas este lo voy a poner en la esquina interna de mi ojo y lo voy a jalar hacia dentro del párpado es para abrir más el ojo para que nos dé más luz vuelvo a pasar mi brochita de difuminar regreso al tono rosa y lo vuelvo a aplicar porque siento que perdió un poquito de intensidad regreso a difuminar la verdad es que si pigmenta muy bien estos tonos si quedan muy muy bonitos chicas con el tono más oscuro de la paleta y con una brochita redondita voy a tomar y lo voy a aplicar en el ángulo externo de mi ojo ven esto para dar más un poquito más de dimensión aquí al ojo y con mi brocha de difuminar voy a ir arrastrando este tono oscuro hacia toda la cuenca de mi ojo chicas y lo voy a difuminar muy muy bien muy muy bien difuminado chicas aquí yo ya elabore mi otro ojo para el arco de mi ceja para dar luz voy a estar aplicando de igual manera el tono vainilla por todo el arco de mi ceja chicas aquí ya delineé mi ojo y lo hice con este plumín de la marca My Color en el tono negro voy a aplicar voy a aplicar unas pestañas postizas y voy a estar utilizando estas de la marca Ardell mientras seca mis pestañas voy a pasar a mi rostro aquí yo ya aplique mi primer estoy utilizando este de la marca City Color me encanta este primer y de base voy a estar utilizando una de Bisú en el tono 4 para hacer mis correcciones voy a utilizar estos correctores de la marca Bisú en el tono beige para mis ojeras y el tono chocolate para mi contorno ahora voy a sellar mi corrector de la ojera con mi polvo Shire en el tono natural beige voy a aplicar mis polvos y los voy a dejar un momentito ahí mi tipo baking voy a tomar una brochita bien finita bien delgadita y voy a estar aplicando en todo mi párpado inferior el tono rosa lo voy a aplicar por todo todo mi párpado el otro ojo y con esta misma brochita voy a utilizar el tono oscuro el más oscuro y lo voy a aplicar de igual manera por toda la línea de mis pestañas es un morado muy muy oscuro super precioso y con una brochita esponjosita voy a estar utilizando esta le voy a poner de los dos productos y voy a difuminar la parte de abajo como ya secaron como ya secaron mis pestañas voy a aplicarles rímel voy a estar utilizando este de la marca oro líquido para que se peguen mis pestañas naturales a las pestañas postizas con una brochita esponjosita voy a estar retirando los polvos que puse para sellar mi corrector en polvo voy a sellar mi corrector en polvo con esta paleta de la marca city color con esta brochita voy a aplicar el tono bronce por voy a estar utilizando este de la marca bisú en el tono rosa palo y lo voy a aplicar con esta brochita que sonreír chicas y pues no podía faltar el iluminador y pues voy a estar utilizando el de bisú iluminador 02 lo voy a estar aplicando con una brochita plana es que siento que ya me acomode chequen nada más el glow todo me voy a poner a mi puntita de la nariz al arquito de cupido de labial voy a estar utilizando un tono rosa y voy a aplicar el 134 de bisú bueno chicas así es como queda este maquillaje espero que les haya gustado espero que les haya gustado y sobre todo y sobre todo déjenme aquí por favor sus comentarios que les pareció nos vemos en un próximo vídeo cuídense mucho adiós 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 Gracias por ver el video.